El Eterno te bendiga, vamos a tener un tema, una historia de amor, el retorno de sus hijos. A cada uno de nosotros nos llegó ese momento que escuchamos la voz dulce del Padre diciéndonos, regresa, retorna a mí, conmigo estarás bien, regresa a casa, yo estoy contigo. Algunos lo escucharon bajo lágrimas, dolor, decepción, depresión, sufrimiento, enfermedad. Otros fueron llamados muchas veces bajo buenas circunstancias. Y algunos no mostraron mucha resistencia, unos más que otros, pero la palabra dice que sus ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Aquí en Jeremías capítulo 31, versos 18 y 19, ya estaba escrito unos 2.644 años atrás, aproximadamente. Pero ya mucho antes de eso, este plan estaba establecido por Yahweh de que esto pasaría. Primero, el llamado del Padre a su oveja a retornar. En Jeremías 31, vamos a leer el 18 y el 19. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Amén. Fíjense que aquí, él le dice a Yahweh, conviérteme y seré convertido. Llámame. O sea, Efraín va en una situación de dolor, donde él siente la necesidad de su Padre. Él sabe que ese Padre existe, que ese Padre está ahí, pero él ha sido rebelde. Y dice, me azotaste y fui castigado. Muchas veces, el Padre tiene que castigarnos, porque nos ama. El Padre, al hijo que ama, disciplina, castiga, nos lleva a través de enfermedad, a través de cárcel, a través de... Él usa muchos medios, porque él quiere llamar la atención de su Hijo. Para que él pueda arrepentirse, para que él pueda recordarse de él, porque es de él, le pertenece a él. Y le diga, conviérteme y seré convertido. Y esa es la voz dulce que escuchamos cuando él nos ha llamado a regresar. Entonces, fíjense que en el verso 20, aquí Yahweh demuestra ese amor, esa misericordia. En el principio del capítulo, le dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Esa misericordia y ese amor no depende de lo mal que se portó Efraín, sino de que él nos ama con amor eterno. Y él nos recuerda, dice en el verso 20, ¿No es Efraín, hijo, precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso, mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente, tendré de él misericordia, dice Yahweh. Yahweh lo ama, lo recuerda. Aunque pasaron esos 2.644 años que anunció por medio de este profeta, también lo hizo por medio de Isaías, cuando él dice que tocaría las fibras del corazón de Efraín, aún lo tuviera que castigar y pasarlo por el dolor para que entendiera por qué Efraín es un novillo indómito, un cordero rebelde indomable, no enseñado en su Torah, su palabra. Él no sabe, está perdido y extraviado por los montes. Todo sucio, a Yahweh se le conmueven los sentimientos y anuncia un medio de salvación. Esa oveja que por desobediencia se había ido lejos de casa como el hijo pródigo. Ahora, Yeshua viene a ser sacrificado por Efraín, por amor. Cargó su vergüenza, con sus culpas la llevó en el madero y anunció su plan por medio de los profetas. Anunció que el pueblo que andaba en oscuridad, en el libro de Isaías lo dice, vería una luz. Yeshua, el rey salvador, y lo anunció también por medio de su profeta Ezequiel. Ahí él nos habla de cuál es el plan que él tiene y dice en Ezequiel, capítulo 37 y verso 16, le dice a Ezequiel, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Amén. ¿Quién es Judá? Judá son los hijos de Judá, o sea, los judíos. ¿Y quién es Efraín? Efraín son las diez tribus dispersas entre las naciones, o sea, nosotros. Esas ovejas a las cuales él dice, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué él dice? Que seremos un solo pueblo. Entonces él le dice, toma un palo y escribe allí a los judíos. Y en el segundo, a Efraín. Los gentiles entre las naciones, aquellos que se volvieron gentiles. Pero ya somos injertados en el olivo de Israel. No somos gentiles. Gentiles significa pagano, que no conoce a Yahweh. Entonces, ¿qué dice él? Verso 17, Júntalos luego el uno con el otro. Para que sean unos solos. Y serán unos solos en tu mano. Amén. Él nos ama igual. Para él no hay diferencia. Ni de raza, ni de color. Él dice que seremos unos en su mano. Y en el verso 18, dice, Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿No nos enseñarás qué te propone con eso? ¿Por qué tú tomas un palo y escribe Judá? ¿Por qué tú te tomas otro palo y escribe Efraín? Y sus compañeros. Y toda la casa de Israel. Y él le dice, Diles. Yahweh le está hablando a Ezequiel. Así ha dicho Yahweh el Adón. Y aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. Y a las tribus de Israel sus compañeros. Y los pondré con el palo de Judá. Y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás. Así ha dicho Yahweh el Adón. Y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Amén. Escuchen bien. Yo traigo. Yo los tomo. Yo. Dice aquí. A los hijos de Israel. ¿Dónde están los hijos de Israel? ¿Dónde está Efraín? Entre las naciones a los cuales fueron. Fueron por su desobediencia. Él los exparció. Él los recogerá. Y yo los recogeré de todas partes. ¿Para llevarlos adónde? A la tierra prometida. A la tierra que le prometió a nuestros padres. Y dice en el verso 22. Y los haré una nación. Una sola nación. Ya no serán dos naciones. No estarán divididos. Haré de dos pueblos uno. Serán una nación. En la tierra. En los montes de Israel. Un reino terrenal. Y un rey. Un rey. Será todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Qué es ese rey? Yeshua. El Mesías de Israel. Él es el rey salvador. Él es quien dio su vida por nosotros. Para que podamos vivir con él. Reinar con él. Dice la palabra. Que seremos sacerdotes y reyes. Y reinaremos con él sobre la tierra por mil años. Dice la palabra. En los montes de Israel. Y ya no serán dos naciones divididas. Ni dos reinos. Los voy a recoger. Y haré de dos pueblos uno. Aquí está el cumplimiento de la palabra. Aquí está el cumplimiento. Habrá. Te daré toda esta tierra. Tu descendencia. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Que no se podrán contar. Por eso en la palabra vemos en Apocalipsis. Cuando se levantan este pueblo de toda raza, lengua y nación. Y le están adorando. Es un pueblo. Una gran multitud. A través del tiempo. Todos aquellos que han muerto en el Mesías. Todos aquellos que han creído por fe en ese Mesías. Serán levantados. Y volveremos. Y reinaremos con él. Y dice en el verso 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Con sus abominaciones. Y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones. Con las cuales pecaron. Y los limpiaré. Y me serán por pueblo. Y yo a ellos por el ojín. Amén. Aquí está el plan final. El reino. Dice que él nos va a limpiar. Por medio de la sangre del Mesías. Él va a establecer su reino. Y reinará sobre su pueblo. Ya no serán dos. Y dice en el verso 24. Mi siervo David será rey. Aquí está hablando quién va a ser el rey. Será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán. Y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. En la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos. Sus hijos. Y los hijos de sus hijos para siempre. Eternamente. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Amén. Cuando se está hablando aquí de mi siervo David. Está hablando de Yeshua. Es obvio. Tenemos que entender esto. Está hablando de la descendencia de David. En la carne. La palabra lo dice. Entonces cuando habla de David. Está hablando de David. Su siervo. O sea de Yeshua. Porque ya en el tiempo que Ezequiel escribió. Ya David había muerto. Hacía mucho tiempo. Entonces no está hablando del rey David en sí. Sino de Yeshua. El Mesías de Israel. Y fíjense en el verso 26. Dice. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo. Será con ellos. Y los estableceré. Y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones. Que yo Yahweh santifico a Israel. Estando en mi santuario. En medio de ellos. Para siempre. Amén. Entonces fíjense. Que todas las naciones. Sabrán. Que es Yahweh quien santifica a su pueblo. Y reinaremos con él. Y dice que Yeshua será nuestro rey para siempre. Y que ya no habrá división. Sino que reinaremos con él. Que hermosa historia de amor. Para nosotros. Cuanto él nos ama. Cuanto él ha tenido misericordia de nosotros. Para que entendamos su palabra. Y comprendamos. Que él nos va a unir. ¿Saben para qué? Dice aquí. Dice que nosotros. Vamos a andar en sus preceptos y estatutos. Y que los pondremos por obra. Seremos obedientes. Finalmente. Cuando él nos limpie. Y nos establezca en la tierra. Y él sea el rey. Sobre nosotros. Amén. Que el eterno te bendiga mucho.